Hola, ya sabéis que hace unos meses subo un vídeo de este canal, yo os dije que la realidad virtual algún día llegaría a YouTube y que cuando esto pasara sería algo muy bonito porque ya sabéis lo que nos daría, nos daría una nueva forma completamente distinta a la actual de ver los vídeos y sería algo muy novedoso y muy bonito de ver y nada, el caso es que la aplicación oficial de YouTube para iOS se ha actualizado y añadido la opción de realidad virtual y ya os digo que me extraña muchísimo que no haya sido un primero para Android porque no sé, igual es que Apple tiene algo guardado bajo la manga para el iPhone 7, igual es el 7 de septiembre, pero no sé, aparte del iPhone 7 igual tiene algo guardado bajo la manga para la realidad virtual ya os digo que falta Apple en el carrito de la realidad virtual porque casi todos los fabricantes ya tienen sus gafas y falta Apple y cuando Apple saque unas gafas es algo muy bonito porque Apple ya sabéis que suele hacer las cosas bastante bien y a ver que le sale si hacen otras gafas, ¿no? y hoy se ha hecho este movimiento igual es que están cerca las gafas de realidad virtual de Apple y bueno, el caso es que sí, ya le toca a Apple sacar sus gafas y a ver si las saca en septiembre aparte del iPhone o no pero bueno, no os habrá moler nada así que, así que puede que sí o puede que no y nada, eso, lo único que hay que hacer si queréis verlo en realidad virtual es ir al vídeo y en la ruleta de ajustes que pone para cambiar la calidad de imagen y demás te sale un botón de Carbobar y supongo que si te das se te dividirá la pantalla en dos y así podrás verlo en realidad virtual pero bueno, yo como no tengo gafas, ni tengo iPhone, bueno sí, iPhone sí que tiene madre pero gafas para iPhone no hay así que no sé, no he probado a ver cómo funciona pero el caso es que se puede y nada, ya sabéis que esto es todo por parte de Apple pero hoy es 18 de mayo y ¿qué pasa el 18 de mayo? pues que se celebra el Google I.O. 2016 o Google Input Output 2016 y bueno, para que no sepáis qué es, que es muy raro que ya no sepáis lo que es el Google I.O. pues es el evento en que Google presenta las novedades para el año que viene y ya sabemos que saldrá Android SNS 1 y se rumorea que saldrá un sistema operativo para las gafas Android VR y bueno, a ver qué tal le sale esto a Google y a ver qué pasa se descubrirá en unas horas y deciros que yo podría ser directo del Google I.O. directamente del Google I.O. pero sale, o sea que sale en inglés o sea que yo inglés sé poquito pero para retransmitir el Google I.O. no, no me llega así que solo sacaré directo si también lo retransmite Androforon para tener una reseña en español o sea que, bueno, si Androforon saca su directo de Google I.O. yo también haré el directo de Androforon así que así que así podremos ver el Google I.O. con su homólogo español, ¿no? con Carlos I.O. comentando en español para no perdernos y tal así que nada, esta tarde si Androforon saca su directo del Google I.O. yo también sacaré mi directo en este canal y así podremos ver el directo de Androforon con mi directo o sea que sería el directo del directo y así saldrá así que nada, a ver si Androforon saca el directo del Google I.O. 2016 para poder verlo y así yo también hacer el directo así que nada, se a veces irán cosas bonitas para esta tarde y a ver que sale nada más, por ahí nada más y... y os digo que va a enseñarlo rápido, rápidamente Uop, esto es y es... aquí la semana que viene tendréis review de esto y ya no os digo nada más lo vamos a dejar por aquí a ver si nos jodemos ahora ahí, ahí así que nada, una vez dicho esto, nada más y ya me despido y lo subo rápidamente adiós y al fondo, a ver si adivináis lo que es eso de ahí al fondo es muy fácil pero me... o sea, tiene una historia esas dos piezas tienen una historia que os la puedo contar en un vídeo un día si queréis pero bueno primero a ver si os adivináis lo que es y... miradlo bien, fijaros lo que es es una pieza pequeña y una placa base o sea, es un procesador y una placa base de un teléfono y nada os puedo contar un día si queréis la historia la cual tiene esas dos piezas y como me hice con ella así que nada la puse ahí de decoración oye, porque era algo tecnológico para que se viera como es una placa base y un procesador en su... en su forma más... más... como es, ¿no? más... más de como es un procesador que como veis es muy pequeño porque ahí lo pegué con celo y todo para que no... para que no se cayera y bueno, como veis un procesador es muy pequeño y es lo que da todo el alma al teléfono y demás junto con la tarjeta gráfica y la tarjeta de memoria y la placa base y puede que eso sea la tarjeta gráfica o sea la placa base así que nada ahí tenemos una placa base y un procesador ahí colgadas de adorno para... para... para tener algo tecnológico también aparte de... de... de mi alni de peluche y... de aplicadas como el cacharro ese de allá del... del armario que es un ambientador el monticono es y... los auriculares y ahora pues eso de ahí del fondo para que sea básicamente un adorno y nada simplemente eso y... y hasta la próxima adiós 2 5 6 6 7 7 8 8 8 9 11 9 10 10